Tres días que sabemos que fueron a la escuela quizás y al momento todavía no las hemos encontrado. Estamos pidiendo al público que por la ayuda, si conocen a estas jóvenes que nos llaman al 911. Su Haley Cepeda mide 5 pies 2 pulgadas, pesa 110 libras. La última vez que fue vista utilizaba una cachucha negra Nike, una sudadera gris Columbia, pantalones rosita y tenía puestos unos crocs blancos. La otra joven se llama Isabela de León, mide 5 pies 4 pulgadas, pesa 110 libras. La última vez que fue vista tenía sus lentes puestos. Hoy padres de familia dicen que no bajarán la guardia. Más, más alerta todavía de lo que yo soy, pues hay que estar todos los días recogiéndolo, lo haré. Por su parte, la directora de la escuela envió un comunicado a los padres de familia este lunes que dice en parte. Sabemos que eventos como estos causan una tremenda ansiedad sobre la seguridad de todos los estudiantes. Por favor, sepa que en este momento, más allá de ser estudiantes de Almondson, no hay indicios de que esta desaparición tenga alguna conexión directa con nuestra escuela u otros estudiantes de Almondson. Mientras tanto, la policía de Chicago da esta recomendación para quienes se vean en esta misma situación. La recomendación es primeramente llamar a la policía y tener fotos, tener información básica de la persona y dar esos datos inmediatamente a la policía para empezar a buscar a estos jóvenes.